¿Tienes sentimientos? De los ojos hasta la punta de los dedos, me siento frustrado. Tanto que llega al público. ¡Yo no voy a perder contra nadie! He pasado la mayor parte de mi tiempo de ensayo explorando este sentimiento. He pasado el último mes trabajando en este minuto. ¡Me importa una mierda!